¡Wow! Viene el siguiente dibujo, sí. Vean cómo lo voy a hacer. Este va a ser una manzana sin necesidad de tener que separar el lápiz de la hoja. ¿Va? Va a ser a dos tiempos, a un solo tiempo. Y voy a hacerlo así. Uno. Creo que sí separé, ¿verdad? Eso exactamente. Bueno. Yo no quería separar, pero se me olvidó que era separar, no separar, esto. Pero bueno, ya. Ahí queda entonces la manzana normal de un solo tiempo. Únicamente así. Me equivoqué, mis amigos. Es de dos tiempos. Pero ahorita me voy a resolver ese problema. Y lo voy a hacer de un solo tiempo. Es la primera versión. Por Dejo. ¡Uh, sí! Vamos de nuevo a hacerla por acá.